El conductor de una camioneta que circulaba sobre la calle 41, por no hacer su alto obligatorio, provocó cortarle el cajuelo a un motociclista, quien para evitar el impacto tuvo que frenar de golpe y terminó derrapando su unidad. Elementos de la policía municipal se hicieron presentes en el lugar para dar fe de los hechos y levantar el peritaje correspondiente, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas.